Así de intenso y aventurero. Eso me sale muy bien, junto con el salto del tigre. El salto del tigre también. Hay que notarlo eso también, señor. Oiga, veo que agarra usted muy bien el gato. Sí, se llama Sato Madre, ¿lo recuerda? Es Sato. Sato, él es Sato. Sato y también es mamá. No, lo que pasa es que es el apellido del papá. El papá, acuérdese usted, que era gato madre. Que también le manda muchos saludos. Ah, no vaya usted a poner hashtag Sato Madre. Sato Madre, exactamente. Bueno, pues aquí está Eloisa Guajardo, muy bien. Impresionante, Eloisa Guajardo, de pieza a cabeza. Oiga, Eloisa. Mire, mis zapatos son de buen estar. Por cierto, para gente que me ha preguntado, muchas gracias. Y a Rigo por el vestuario. Ah, unas florecitas, mire. Qué bonitas florecitas. Realmente se ve usted impresionante. Impresionante, espectacular.